Un, dos, tres Lamento Con Juancito Miratex Salsa y Amique Tales Abranti Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Y decía, hay niños que mantener Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo Que tienen que ver pues Yo tengo el mismo derecho del vivir Si yo soy de los de abajo Que tienen que ver pues Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Allá debe trabajar El trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Allá mira que trabajar El trabajo da El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Y para todos los señores Y para todos los señores ese es así que Juancito Miratex Concepción eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener Concepción Ayúdame en su lamento, que es una triste agonía, va pidiéndole al Señor, ayúdame a buscar el pan de cada día. Así, 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 va gritando, hay días que mantener, querer que no sea de abajo, pero nadita tiene que ver, yo también tengo derecho. Dale y habla a ti, de mis hijos mantener y comer, concepción, de nuevo a la distancia, mira cómo vienen los metales, carlitos, no hay días que mantener, no, no, no me llores, no, no, no me llores más, zumba pa'lante cobarde, mira que la rumba va a pesar, concepción, de nuevo a la distancia, Vamos, 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 va gritando, oh, y esto es... Salsa, salsa, barreto Emerson Carlitos Aguilar Carlitos Aguilar Carlitos Aguilar Carlitos Aguilar Carlitos Aguilar No importa operate El campcame Carlitos Aguilar Mira que te lleva por aquí Zumba pa'lante, que zumba pa'lante Que estoy cantando con mucho swing Concepción, si, te levanto mi espaciel Cómo lo dice tú él Estás gritando, hay que se mantene Ay, ay, pantalón al negro, pepón Pantalón al negro, pepón Mataron a ese negro, te dijo Más sano por temendo cumbo Concepción, si, te levanto mi espaciel Repite el mambo tuve Mambo Oh, 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 oh Ya esto es Salsa, salsa, ya me iba a ver El hijo de mina Emerson Toño Toñito No importa que los días arriba no te quieran saludar Yo también tengo derecho Tengo derecho de poderme improvisar Concepción, si, te levanto mi espaciel Concepción, si, te levanto mi espaciel Va gritando, hay que se mantene Concepción Me lleva a mí Mira quien me lleva por ahí Me lleva a ver a Juancito, pírate A grabar esta banda, mira como es Concepción Salud 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 Gracias por ver el video.